Muy bien, continuamos, lo habíamos prometido, visitas, saludamos a Darío de Chevrolet, ya nos ha visitado en varias oportunidades y vuelven a Cañada de Gómez. ¿Cómo te va, Darío? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente en Cañada de Gómez, con opción, la opción de llegar al cero kilómetro. Ah, sí, exactamente. Más que opción, yo diría posibilidades, ¿está bien? Porque opciones hoy por hoy hay muchas, ¿sí? Pero posibilidades concretas y firmes hay pocas, ¿está bien? Entonces, hoy por hoy venimos, la verdad, que con una oportunidad muy, muy importante. Contanos, a ver, porque el televidente pregunta, bueno, y de la línea Chevrolet, todos los modelos, ¿qué cuotas, cuándo puedo llegar a tener el cero kilómetro, tengo un usado? Sí, hoy por hoy, para que tengan una idea, estamos trayendo una financiación bastante, bastante cómoda, por decirte de que vamos a tener una cuota por un cero kilómetro de 3.000 pesos, 3.500 pesos, dependiendo, lógicamente, también, qué vehículo elijamos al momento de arrancar con lo que es la promoción. Estamos teniendo toda la gama Chevrolet. Tenemos, arrancando por el Onix, para que tengas una idea, que es el auto más económico del mercado. No solo el más económico, sino que, aparte, es el más vendido de este primer trimestre, conjuntamente con el Prisma, ¿no? Que son los dos autos, en el caso del Onix, es un monovolumen, en el caso del Prisma, ya es un auto más familiar. Ambos vehículos son los más vendidos de este primer trimestre. Salió una nota muy interesante de la semana pasada, que ya nos colocan en el primer puesto. ¿Qué cuota pago por un Onix, por ejemplo? Para que tenga una idea, la gente que se comunica el numerito que está en pantalla, va a tener hoy la posibilidad de manejar una cuota de 2.900 pesos por un Onix. 2.900 pesos. Vamos a tener una cuota promocional de 3.100 pesos para lo que es el Prisma. ¿Sí? No hay mucha diferencia en la cuota. Pero sí hay una importante, digamos, utilidad en cuanto a los vehículos, porque son dos vehículos totalmente distintos. Y ambos van a tener una financiación sin interés. ¿Sí? Hoy por hoy nosotros esta propuesta no la tenemos todo el año. La estamos teniendo para 5 vehículos, para los primeros 5 clientes que se sumen a esta propuesta y que encaren lo que es esta promoción. No solo van a tener una financiación sin interés. No solo van a tener una cuota que es muy accesible, hablando por un cero kilómetro, sino que aparte vamos a tener un punto final, un punto máximo de entrega. Claro, porque el televidente dice, bueno, comienzo a pagar cuotas, ¿cuándo tengo la entrega? ¿Qué plata tengo que abonar para poder llevarme el auto? Exactamente. Por ahí siempre está esa disyuntiva que dice, bueno, me queda una cuota baja, pero ¿cuándo me lo dan? Entonces por ahí salte, sí, lo vas a tener de acá un año, un año y medio, o con 60 mil pesos te va a quedar una cuota de 10 mil. Entonces por ahí nunca hay una buena relación entre la cuota con los tiempos de entrega. Entonces, hoy por hoy, con esta propuesta estamos teniendo un mix muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cuota accesible, como te decía, de 2.950, una cuota invertir por mes, que es súper cómoda. Y vamos a tener una entrega asegurada en la cuota número 3. ¿Está bien? En la cuota número 3, o en la cuota número 6, o en la cuota número 10. En la 2 también tenemos una entrega totalmente asegurada. Que es lo que va a depender de lo que hoy el cliente quiera, de lo que el cliente hoy, del capital que disponga. ¿Está bien? Y lo más importante es que hoy la persona o el cliente que esté pensando en cambiar el auto, en ver qué posibilidades hay, con un mínimo, con un mínimo de 65 mil pesos, ya ahí directamente con ese capital va a decidir cuándo lo quiere tener. Bien. Paga las cuotas, tiene ese capital, en las cuotas que marcás puede, en este caso, entregar el dinero y tener el auto. Así es, exactamente. Eso ya viene directamente. Esta propuesta no es una cosa de que yo, por ejemplo, te lo dejo escrito de puño y letra, sino que aparte viene un anexo directamente de fábrica. Estamos avalados por General Motors para ofrecer lo que es esta entrega asegurada. O sea que al momento en que el cliente inicie, al momento en que el cliente inicie con nosotros, ya va a tener un auto disponible para que elija. Si quiere, el base, que es el que tenemos nosotros, directamente por esta financiación, se puede arrancar por el base para después hacer un cambio de modelo a la versión que el cliente quiera. Puede sacar hasta un tope de gama. ¿Está bien? Sino que aparte va a poder elegir después a cualquiera de la línea. Podemos optar por una cuota económica. Podemos después retirar al momento de que llegue la decisión del cliente. Bueno, a ver, este me lo quiero retirar. Puede optar por un cruce, puede optar por un S10, puede optar por una spin, puede optar por una tracker. Por cualquiera de la línea. Que eso es lo importante de que hoy la gente se comunique. Porque como opciones, si nos ponemos a barajar todas las opciones, yo creo que vamos a pasar las 2 de la tarde y acá nos van a sacar corriendo. Pero lo importante es eso, de que hoy la gente se comunique, que nos comente cuál es la idea de su negocio ideal, para después de ahí empezar a desglosar y ver dónde estamos parados y para que acceda a esta propuesta. Ahí está el contacto en pantalla. ¿Cómo hacen? Un WhatsApp, una llamada perdida. Así es, un WhatsApp, una llamada perdida. No hay ningún tipo de problema. Tenemos dos test drive hoy por hoy para que la gente tenga la posibilidad al momento de sumarse a esta promo, ya de manejar el auto, que sepa realmente qué es el auto que está queriendo. Entonces, vamos a estar en toda la zona, vamos a estar aquí. Tenemos un stand puesto en la calle La Valle. Sí. Y hay una estación de servicio por ahí. La Valle y Stand. Exactamente, en esa dirección. Vamos a estar ahí, vamos a estar con un puesto fijo, vamos a estar visitando clientes, vamos a estar visitando clientes de nuestra cartera, de la última vez que vinimos con promociones. Hay clientes que ya lo tienen en su poder. El cliente que hoy por hoy no lo tiene, o ha elegido por ahí esperar un poquitito más y demás, pero vamos a estar visitando a todos los clientes. Así que lo importante es que la gente hoy por hoy se comunique, que sepa de que tiene una cuota súper accesible y que hoy General Motors está acercándose y básicamente le está preguntando al cliente qué auto querés y cómo lo querés pagar. Así que lo único que lo separe es un mensajito, es tener la posibilidad de por ahí comunicarse, de sacarse. Mucha gente se pregunta, ¿y mi auto me lo tomarán? ¿No me lo tomarán? ¿Esta cuota? ¿Podré retirar este auto? ¿No lo podré retirar? Lo importante es que este numerito que está aquí abajo en pantalla, eso es lo que tienen que anotar y por ahí mandar un mensajito, nosotros después nos vamos a estar comunicando para que se saquen todas las dudas. Darío, buen estado día, muchas gracias. A vos como siempre, muchísimas gracias por brindarnos tu lugar de trabajo. Un saludo muy grande para toda la gente de aquí de Cañada y de toda la zona en realidad que siempre están confiando en cada una de las propuestas que estamos trayendo desde General Motors. Así que bueno, un saludo muy grande para todos. Darío, de la gente de Chevrolet, acompañándonos en el noticiero. No pierdan la oportunidad de llegar a su cero kilómetro, la posibilidad concreta.